Hola amigos de las artes marciales mixtas, soy Gonzalo Campos y soy el mejor analista en español de artes marciales mixtas. ¿Qué por qué digo esto? Porque os reto que busquéis en todo internet, en español, en inglés, en ruso, un vídeo en el que se analice mejor de lo que se va a analizar ahora mismo a Claudio, el niño Pueyes. Hoy vamos a hablar de Claudio Pueyes, pero antes no os pido un gran like por el análisis tan minucioso que vamos a hacer de él. Eso sí, por si acaso no le conocéis, os hago un pequeño resumen. Claudio Pueyes es un peleador de Lima, de Perú. Es un peleador que compite en la división de peso ligero, nacido en 1996, que hace su debut con tan solo 20 añitos en la UFC en el año 2016. Si queremos conocer un poco su estilo resumido, ¿cuál sería? Pues yo diría que es un grappler, también gruessler, zurdo, muy sobrio, con unas capacidades atléticas muy elevadas. Ese sería el resumen breve de cómo es él. ¿Y por qué le conocemos en la UFC? Bueno, pues fue el finalista del The Ultimate Fighter Latinoamericano 3. Entonces, eran 16 competidores y él llegó a la final y solo tenía 20 años, era muy, muy joven. Algún día podríamos hablar de cómo se ha desarrollado todas las ediciones del The Ultimate Fighter Latinoamérica, porque desde la primera edición hasta la tercera ha ido bajando el nivel bastante y parece extraño que no hayan vuelto a hacer una cuarta o una quinta edición. También se le conoce a Claudio, el niño Pueyes, por la performance of the night que logró en esa increíble remontada, en esa comba que dicen los americanos, cuando después de recibir una paliza increíble por parte de Felipe Silva en los últimos asaltos, consigue en el último momento hacer esa increíble nívar que cambia totalmente la pelea y que hace que Claudio Pueyes se anote su primera victoria en la UFC. Ahora sí, ahora que ya sabemos cuál es el resumen de Claudio Pueyes, quiero hacer un pequeño disclaimer. Evidentemente, Claudio, el niño Pueyes, es un peleador de élite, es un peleador de UFC, es un peleador increíble, de unos niveles altísimos. Entonces yo, en este análisis, voy a decir los pros y los contras de sus habilidades en el striking, en el wrestling, en el grappling y en otras características que tiene, pero soy consciente de que cualquiera de estas cosas, de estas actitudes, las hace mucho mejor que yo. Pero es necesario decir que como periodista y como analista que soy, y si estáis llegando a este punto de este vídeo, os interesará, tengo la capacidad de analizar por todo el tiempo que llevo analizando las peleas, qué cosas hace mejor y qué cosas necesita mejorar. Así que, por supuesto, no os ofendáis por las cosas que vamos a decir, porque vamos a hablar de las cosas buenas que tiene, pero también de las negativas. En otros análisis del mismo estilo que hemos hecho, por ejemplo, de Santi Poncinibio o de Jair Rodríguez, era más difícil encontrar esas cosas negativas y había mucho bueno de lo que hablar. Sin embargo, Claudio Pueyes, con las pocas peleas que tiene en la UFC, es más difícil de encontrar algunas cosas y es evidente que hay algunas cosas que tiene que mejorar porque es muy joven. Y las vamos a hablar, porque para eso estamos, para hablar de lo bueno y de lo malo. También, Claudio Pueyes tiene pocas peleas, entonces, ahora que vamos a entrar en el striking directamente, me ha sido bastante complicado analizar ciertas cosas porque no las ha demostrado todavía en el octágono. Lo mismo, hay cosas que se le dan de maravilla, que en el gimnasio le sirven para noquear a sus compañeros de sparring, pero que no las ha mostrado en el UFC. Entonces, nosotros no podemos hablar de ellas y, sin embargo, lo mismo sí que mencionamos la carencia de ellas dentro del combate porque no le conocemos en la intimidad y no sabemos los secretos que esconde dentro de las sesiones de sparring de su gimnasio. Dividimos este análisis en striking, wrestling, grappling y otras características importantes para entender su juego. Así que, entrando en el striking, hay que decir que es la categoría que peor se le da, la parte del juego que peor se le da a Claudio Pueyes, es la que menos ha mostrado y donde más sobrepasado ha sido. Pero como él es un Gretler Grappler, normalmente no pasa tiempo en el striking, salvo que él quiera. Entonces, lo que vamos a analizar de él, en el striking tiene algunas cosas positivas, pero también tiene algunas negativas. Para empezar hay que decir que es un peleador zurdo, que tiene un alto volumen de pateo. Es decir, si él llega a una distancia corta probablemente va a intentar derribar y si está en la larga está intentando evitar ese striking y tiene alto volumen de pateo. La patada que más me gusta que hace, que la hace muy bien, es una patada que él hace que me recuerda mucho al karate. Es un pateo fuerte con la pierna adelantada. Cuando tú pateas normalmente, en mi caso yo diestro, si pateo fuerte intento patear con la pierna de atrás porque me es más fácil por agilidad y me tiene más recorrido y puede hacer más daño. Sin embargo, si soy capaz de dar un middle kick o un high kick con la patada adelantada o incluso un low kick fuerte, tengo mucho ganado. Pues Claudio Pueyes se le da muy bien dar esas patadas fuertes con su pierna adelantada. Otra cosa que me gusta dentro de las características que tiene Claudio Pueyes, me gusta que haya sabido sacar combinaciones al cuerpo. A muchos peleadores se vician mucho intentando golpear al rostro y sin embargo Claudio Pueyes, el peruano, ha demostrado que tiene la capacidad de hacer buenas combinaciones. Un ataque que le gusta mucho a Claudio Pueyes o por lo menos el que más le he visto yo. Esa combinación que más realiza es una combinación muy cortita que es Fintar que te va a lanzar la mano izquierda, bueno en este caso su mano adelantada, la mano derecha y sin llegar a hacer el recorrido entra con la otra mano. Es decir, el peleador rival defiende ese jab y sin embargo se sorprende con el golpe directo pesado. Es una de sus combinaciones o por lo menos su combinación de striking que más me gusta a mí de Claudio Pueyes y es la que más le hemos visto mostrar en sus primeras peleas. Sobre su forma de defenderse en el striking y aquí empieza a hablar de las cosas malas de Claudio Pueyes al menos las que desconozco o las que no ha mostrado en peleas dentro de la UFC es que su forma de defender en el striking es irse hacia atrás lo cual no es ningún problema, simplemente rompes la distancia y en su caso como la distancia que le gusta es la corta para derribar o la larga para patear no pasa nada por irte hacia atrás, ya recuperarás tu distancia. Sin embargo, para todo lo que defiende yéndose para atrás, no tiene un gran boxeo hacia atrás. No suele conectar buenas manos, entonces el rival puede arriesgar mucho en esas combinaciones y sin embargo Claudio Pueyes retrocediendo está de forma muy inestable y cualquier golpe le puede provocar ir al suelo. Probablemente Claudio Pueyes haya repasado estas cosas y haya mejorado pero no lo hemos podido ver en todo este tiempo. También me parece que Claudio Pueyes igual tiene que dar un salto de calidad en su boxeo e interiorizar más los movimientos de cabeceo. En la parte de striking que nosotros hemos visto, no hemos visto un Claudio Pueyes que cabecee, que baje bastante las caderas y demás a la hora de esquivar a sus contrincantes en la parte del boxeo. Y por último, con todo el nivel de pateo que tiene, con lo bien que se le da no le debemos chequear los low kicks. A veces cuando no estás acostumbrado o cuando no sabes que el rival va a llevar a esa estrategia pues dentro de todo tu campamento no interiorizas lo importante que puede ser eso. Pero con la tremenda moda de calf kick que estamos viviendo en estos años es importante que Claudio Pueyes empiece a defender esos pateos porque si no puede acabar pasándolo mal. Bueno, ya está. Ya nos hemos quitado la parte en la que Claudio Pueyes no destaca tanto y seguro que alguna vez consigue mejorar esas características y consigue tener un striking bastante envidiable. Pero ahora, de momento, vamos a hablar de algo que se le da muy bien y es el gressling. La gente dice que si es grappler, que demás... A mí me gusta decir que es un gressler. No tiene unas características que le lleven a estar todo el rato utilizando sus capacidades de lucha y, o sea, no es la mayor área en la que más se muestra pero para mí es lo que hace de forma más determinante y que le hace ganar peleas. Por ejemplo, tenemos que decir que es un gressler bastante sobrio pero con buenos scrambles. Es decir, es un gressler que le gusta hacer las técnicas normales y conseguir imponerse gracias a ello y derribar y llevar al suelo a su contrincante con técnicas muy tranquilas, muy normales. Pero si tiene que hacer algún scramble, suele salir beneficiado porque tiene la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, cuando el derribo se le complica tiene muy buenas transiciones para conseguir otro tipo de derribos. Intenta el single, intenta el double, no lo consigue, pues consigue llegar a la espalda y puede, por ejemplo, intentar proyectar por los aires con un suplex o intentar hacer una zancadilla para llevarlo al suelo. Ofensivamente, si vemos las armas que tiene dentro de su lucha, el double leg y el single leg, se le da de maravilla. Casi siempre consigue llevar a sus rivales al suelo y si no los cansa, para llevarlos más adelante. Por ejemplo, contra Leavitt consiguió 100% de derribos. Es cierto que a Jordan Leavitt le interesaba estar en el suelo. Él es un yuyutero, él es un grappler, le gustaba estar en el suelo. Pero a nadie le gusta estar en el suelo con un rival que te aplasta y que quiere estar por encima. Te gusta estar en el suelo controlando la situación. Y en este caso, Jordan Leavitt no era capaz de controlar la situación y no quería estar en el suelo. Y Claudio Pueyes le llevó todas las veces que quiso. Defensivamente, tiene muy buena defensa de derribo, en parte por esa capacidad de scramble. Y, por ejemplo, hemos visto una muy buena defensa del single leg agarrando la pierna del rival, como le pudimos ver a Conor McGregor en el primer derribo que le intenta hacer Javim Nurmagomedov, que consigue más o menos colocarse. Eso estaba bien hecho por parte de Conor McGregor. Lo que pasa es que Javim Nurmagomedov era el mejor haciendo esto. Y en este caso, Claudio Pueyes es muy bueno haciendo ese tipo de defensas. Nos vamos al suelo. Y hay que decir que en el suelo, igual que en el Greslin, es un peleador muy sobrio. Es decir, va a intentar hacer sota, caballo y rey, los movimientos tradicionales. Pero, sin embargo, en el suelo, hemos visto incorporar ataques a pierna, heel hooks y nibards. No significa nada. Son ataques convencionales dentro de lo que cabe, pero son ataques de pierna que muchísima gente no trabaja a la hora de entrenar el suelo. Y, sin embargo, Claudio Pueyes sí que los tiene. Luego, más adelante, hablaremos del físico de Claudio Pueyes. Y es que su físico es bastante bueno y, por lo tanto, en este caso, es muy ágil. Eso le sirve para ser muy ágil en las transiciones de suelo. También, una cosa que me gusta decir, no se queda quieto en las posiciones desventajosas. Es decir, si Claudio Pueyes está en una guerra y le empiezan a ganar una batalla, no va a dejar que la batalla se establezca con él a ras de lona, sino que va a intentar revertirlo cuanto antes. Una cosita que me gusta, Gressler, Grappler, todavía no sabemos qué es lo que es, pues a Claudio Pueyes le gusta mucho hacer una cosa a Javib Nurmagomedov. Es decir, sí, el rival no es bastante bueno en el suelo y no tiene buenas nociones y no consigue revertirle posición y demás. Le gusta mucho hacerlo de coger con las dos piernas y bloquearle las suyas, el control que tenía Javib en el suelo y también intentar buscar la muñeca y frenarle las manos para que el rival no tenga los apoyos para levantarse. Por otro lado, con la espalda a ras de lona, tiene muy buena levantada, es decir, tiene la capacidad de estar dentro de su propia guardia y decir, pum, me tengo que levantar de esta situación, así que a pesar de que te cedo la espalda y que pueda ser una buena oportunidad para que tú me ataques, no lo vas a conseguir porque se me da bastante bien hacer esa levantada. Y es algo que hay que tener muy en cuenta porque cuando esté en una posición desventajosa, le es muy fácil colocarse y volver a llevar la pelea en el pie. Sobre el ground and pound hay que decir cosas buenas, pero también cosas malas. Me gusta de él que, por ejemplo, dentro de la guardia del rival, cuando él está, su rival con la espalda en la lona y sin embargo él está entre sus piernas, tiene buen golpeo de codo. Fíjate que es una distancia bastante larga, es una distancia en la que es más fácil golpear con los puños, pues le hemos visto entrar con bastantes codos. Y digo bastantes y aquí mismo me contradigo con lo que voy a decir. Una cosa que no me gusta de Claudio Pueyes es que en el ground and pound le veo un volumen de trabajo bastante escaso. Coge una posición, se queda como en esa posición, a veces la mejora, a veces no, pero no hace muchísimo trabajo de mejora y a la hora de golpear tampoco hace muchísimo trabajo de golpeo. Cuando Claudio Pueyes llega al suelo no vemos muchísima acción. Poco a poco va haciéndolo bien, todo lo hace bien, pero despacito. Y la última cosa que quiero decir del grappling de Claudio Pueyes es una cosa que quizás es negativa y es que a mí personalmente no me gustan los peleadores que sacrifican posiciones ventajosas buscando la finalización. Es decir, no me gusta ese peleador que está arriba, está su rival en el suelo y él ataca por ejemplo la pierna del rival y se tira al suelo. No me gusta ese rival que está arriba en una posición casi montada, coge la guillotina y se tira y pone la espalda en el suelo. Creo que cada posición tiene lugares y tiene estrategias que llevar a cabo. Y evidentemente hay peleadores que son magos en esto que acabo de decir, que parece que están por ejemplo arriba y se lanzan con una guillotina aérea y les sale bien. Claudio Pueyes es muy bueno y va a conseguir finalizaciones haciendo este tipo de cosas. Pero a mí personalmente me gusta que los peleadores hagan las estrategias correspondientes al lugar donde están haciendo. Es decir, si tú estás en una posición superior, intenta atacar un brazo, intenta mejorar la posición, golpear. No intentes buscar una guillotina y ponerte abajo o no intentes, teniendo un control, lanzarte para una finalización que si no te sale te puede poner en una situación desventajosa. Y en las peleas que ha tenido Claudio Pueyes en la UFC le hemos podido ver alguna vez arriesgando demasiado. Cuando te sale bien es perfecto, pero cuando no te sale bien es inevitable criticarlo. Pues ya hemos hablado del striking, que era la parte que menos le hemos visto y por lo tanto pensamos que menos domina. Hemos hablado del gressling, del cual no teníamos nada malo que decir, con mucho decir que era muy sobrio, que no tiene suplex randoms que intenta hacer de la nada, sino que le gusta hacer lo que hace y lo que hace lo hace bien. Y también hemos hablado del suelo, en el que casi todo era positivo, pero con algún detallito personal que me gustaría más, como que tuviese más acción de volumen de golpeo en el suelo y demás. Y ahora nos vamos a otras características que son muy importantes, pero que no entran dentro de ninguna de las tres facetas, pero que influyen en todo. Por ejemplo, lo hemos dicho antes, lo hemos adelantado, Claudio Pueyes tiene muy buen físico, está en muy buena forma física, es bastante joven y eso le lleva a ser muy ágil. Entonces, en la mayoría de los duelos con sus rivales, suele ser más ágil que ellos. Pero me interesa mucho más el corazón que tiene Claudio Pueyes, la capacidad que tiene de reponerse, de conseguir hacer cosas increíbles en los peores momentos. Y hablamos ahora mismo, por supuesto, de esa victoria contra Felipe Lima. Empieza bien el primer asalto, en el segundo y en el tercero empieza a irle fatal las cosas, le hacen knockdowns, empieza a recibir una auténtica paliza, pero en un momento de habilidad, de distracción de Felipe Lima, consigue transicionar a un Aníbar y finaliza la pelea ganando, haciendo una auténtica comeback y llevándose la performance of the night. Mucho corazón para este peleador y nos puso a todos de pie aquella noche. Otra cosa que me gusta, igual aquí me detengo un poco más, y es que Claudio Pueyes tiene el apoyo de un país entero. Probablemente en todos los análisis que hagamos de este tipo, de peleadores latinoamericanos, vaya a hacer el mismo comentario, pero no me cuesta repetirlo porque creo que es algo bastante importante. Lo decimos, si tú eres un peleador random de MMA, te interesa haber nacido en Estados Unidos o en Rusia, donde hay una cultura de la lucha, donde hay eventos, donde es muy fácil encontrar gimnasios de nivel, donde a la gente le gusta el deporte, lo conoce, sin embargo, una vez llegas al UFC, te conviene ser de un público, de un mercado, perdón, de un país donde hay un mercado que se va a centrar en ti. Es decir, Claudio Pueyes creo que es actualmente el único peleador de la UFC que hay ahora mismo que sea peruano. También está Valentina Shevchenko, pero el apoyo de todo el país de Perú va a ir con Claudio Pueyes. Sin embargo, si Claudio Pueyes fuese estadounidense, sería un peleador más de la cartelera. Aunque tuviese el nivel de UFC como tiene, él estaría pasando ahí sin pena ni gloria y hasta que no tuviese grandes méritos, no tendría ese reconocimiento. Ahora, cuando Claudio Pueyes pelea, siente que tiene una comunidad entera de aficionados peruanos que le sigue. Es decir, la pelea de Claudio Pueyes es la pelea más importante para unos 20.000, 30.000 aficionados del MMA en Perú. La pelea de un Claudio Pueyes, si fuese estadounidense, a día de hoy sería la pelea más importante para sus 30 mejores amigos. Y por último, una cosa que es innegable, que hay que decir, Claudio Pueyes es muy joven. No sé cuándo estarás viendo este vídeo y del año da igual, dale un buen like si has llegado hasta esta parte porque eso es que te ha interesado, pero Claudio Pueyes es muy, muy joven. Tiene muchísimo margen de mejora. El striking lo mejorará poco a poco, no sé si se va a centrar en eso, pero lo va a mejorar clarísimamente. En este análisis hemos podido analizar muy pocas cosas porque las peleas que hemos visto distaban mucho en el tiempo. No podíamos analizar a Claudio Pueyes por el striking que tenía cuando llega a la UFC, cuando hace esa final del TUF con tan solo 20 años. Teníamos que analizar lo último que habíamos visto, igual que el grappling, igual que el gresling. Así que Claudio Pueyes, con todo lo joven que es, tiene como 6, 7, 8 años en los que solo va a mejorar. Y si ya está aquí, si ya está ganando peleas, si ya está haciendo ruido, es que Claudio Pueyes va a ser un peleador muy grande. Soy Gonzalo Campos, como dije al principio del vídeo, os reto a que busquéis en todo internet, en cualquier idioma, un análisis mejor, más minucioso, con más detalles, sobre Claudio Pueyes, el peleador peruano de Lima. Y espero que, si lo encontráis, me lo paséis, pues para mejorar, para seguir creciendo. Si no, si no lo encontráis o si no os apetece buscarlo porque estáis saciados de Claudio Pueyes, os invito a que le deis un buen like, que escribáis un comentario, opinando, qué cosas veis positivas de Claudio Pueyes, hasta dónde va a llegar, qué cosas tiene que mejorar. Nosotros nos vemos en más contenidos. Sabéis que tenéis muchos análisis como este en el canal de Generación MMA o en el canal de Gonzalo Campos MMA. Gracias por ver el video.